Javier, es la canción para ti, mijo. Mayor, si Ramón Ovalle decía, ahora hemos quedado mejor porque las vacas pariendo y nosotros bebiendo. Soy el doctor Julio César Martínez. Vamos a entonar una canción para que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Vamos a decirle con amor que la felicitamos y que siga cumpliendo mucho más, que la vida la tiene que cuidar, que de mi parte nadie en la vida le faltará. Vamos a abrir una botella de vino, porque con toditos tus amigos amanecemos. Ay, porque hoy está cumpliendo años, y se más quiero, y te repleto de felicidad, y hasta me han dado ganas de llorar. Gracias a Dios, porque has cumplido un año más. Deseamos todos en esta reunión, y que los cumpla feliz, muy feliz. Y comentamos todos en esta reunión, tus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Y yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad. Oye Javier, yo te vine a cantar esta canción y te deseo mucha felicidad. Mi compadre José se queda con lo bello, la tierra del café. Amén. Este año reunimos el 10.000 sacos. Hablamos un termo. ¡Ay, hombre! ¡Ay, mamero! ¡Ay, hombre! ¡Ey, yo pase! ¡Oye, mi llanaraza! ¡El futuro te espera, hijo! ¡Oye, mi llanaraza! ¡Oye, mi llanaraza! Compártelo Demencio, que no lo olvidamos Aquí está Peño tirando maquete, abriendo camino Y respeto a Demencio y a Peño Los grandes futuristas del fompor 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 William Los grandes futuristas del fompor 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 Los grandes futuristas del fompor